Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En primer lugar, disculpadme porque lo mismo este vídeo tiene ruido de fondo y es que están haciendo obras aquí al lado y entonces tenía las opciones de o esperarme a que terminara la obra, lo cual va para rato, o no grabar el vídeo. Así que espero que no sea un sonido demasiado molesto. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un recurso de información que debéis tener guardado y que debéis conocer. En concreto os voy a hablar de una web que se llama This Person Does Not Exist. Al hablar de esta web estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de un recurso OSINT, estamos hablando de inteligencia artificial y también estamos hablando de verificación de información. Dentro vídeo. Esta web, si no la conocéis, debe llevar un año o un año y medio como mucho. Y es una web interesante no porque nos permita realizar un trabajo a la hora de verificar, como ya veréis, sino como un recurso que debemos conocer para tener constancia de la tecnología que se está haciendo. Vamos a navegar por la web para verla un poquito más. Como veis, esta es la web de This Person Does Not Exist. Como podéis ver, es una web en la que solo hay una página, solo se compone de una página, y una fotografía de un chico, en este caso. Pinchamos sobre la fotografía, no tiene nada más que la fotografía. Y a la derecha tenemos un recuadro en el que nos habla de la tecnología con la que está creado y una serie de datos sobre la empresa que lo ha hecho y la persona que lo ha hecho. Pero la página no ofrece absolutamente nada más que esta fotografía. ¿Os parecen fotos realistas, verdad? Como dice literalmente el nombre del dominio, esta persona no existe. Ahora vamos a ver una peculiaridad que tiene esta web. Vamos a volver a meternos en la web, la ponemos en el buscador, y nos sale otra imagen. Cada vez que entramos en la web, la fotografía cambia, la imagen de la persona cambia. Y cada vez que refrescamos la web, vamos a hacerlo, vuelve a cambiar. Ahora aparece otra chica diferente a la primera. Es decir, puede crear miles, cientos de miles de perfiles con diferentes fotografías cada vez que se entra en esta web. No voy a entrar mucho en profundidad sobre la tecnología de esta web. Primero, porque no es mi especialidad y no es la temática del canal. Pero sí os diré que se basa en tecnología GAN, G-A-N, que tiene que ver concretamente con el Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial y del Deep Learning. Pero ¿por qué os digo que nos interesa este recurso si no me ofrece nada, no me permite realizar ninguna investigación, ni obtengo datos de ningún sitio? Mirad, si nosotros nos dedicamos a la investigación o a la verificación de información y datos, o simplemente es una temática que nos gusta, tenemos que tener en cuenta este tipo de webs y este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Este tipo de web crea fotografías que no existen, pero muy realistas. Cuando las ves, son tremendamente realistas. Y aunque esta web no tiene la intención de que se haga un uso delictivo o un uso poco ético de las fotografías, se puede utilizar para este fin. Se podrían crear miles de perfiles falsos con estas fotografías, que según las ves, son tremendamente realistas. Pero nosotros, como verificadores de información, o como investigadores, o como curiosos, si estamos realizando una investigación, llegamos a este perfil con una fotografía. Es un perfil de una persona aparentemente real en cualquier red social o en cualquier plataforma. Y a la hora de verificar, ¿qué hacemos? Bueno, pues como es una imagen, voy a realizar, por ejemplo, voy a empezar realizando una búsqueda inversa de esta imagen. Y utilizo cualquiera de las herramientas que tengo. Ahora vamos a hacer una búsqueda inversa de la imagen. La copiamos, la guardamos en el escritorio, y nos vamos a una herramienta como, por ejemplo, TinEye. Subimos la imagen que hemos guardado y vamos a ver el recorrido que tiene, la huella digital que tiene. Como podemos ver, no da ningún resultado la imagen que hemos metido. De hecho, lo que nos dice es que no se ha encontrado esta web en ninguna web y en ninguna plataforma y que, por lo tanto, esta imagen es única. ¿Qué suele ocurrir con imágenes personales o creaciones artísticas? Esto nos podría llevar a pensar que se trata de una imagen veraz, una imagen real y una imagen auténtica. Como veis, no me arroja ningún resultado. Esto, a priori, podría darnos una idea de que estamos ante un perfil auténtico. ¿Por qué? Porque esta fotografía no ha seguido el uso lógico que se dice de perfil falso. No se ha utilizado la misma fotografía para diferentes personas. Ni tiene una huella digital ni una trayectoria digital que tengamos como referencia. Es decir, nuestra conclusión como investigadores podría ser bueno, estamos ante un perfil real de una persona real que no tiene más trayectoria que este perfil. Cuando estamos realmente ante una imagen de una persona que no existe. Entonces, como verificadores nosotros tenemos que ser conscientes de que aunque nos hablan en muchos manuales sobre cuáles son las fases de un proceso de verificación, el proceso de verificación no da muchas veces o la mayoría de las veces no da un resultado 100% de certeza que os lo he dicho en otros vídeos. Aunque utilicemos el análisis forense de imágenes a no ser que tengamos un caso muy concreto que veamos que sí, que se ha modificado por Photoshop no sé cuántas veces que se ha utilizado no sé cuántas veces en otras plataformas. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que cada vez haya tecnología que perfeccione más el uso de ciertos recursos para estos fines. Entonces, nuestro trabajo como verificadores o el trabajo de una persona que verifica una información bien sea para un uso periodístico o bien sea para un proyecto tiene que ser consciente que es un proceso muy largo y muchas veces no se llegará al 100% de certeza. Nosotros vamos a ir cubriendo fases y esas fases muchas veces nos van a llevar a tener la idea de una cosa que no es como es este caso. De hecho, el creador de esta web que es el ingeniero que está detrás también de Uber dice que lo creo para que viéramos el potencial que tiene la inteligencia artificial para sustituir en este caso la imagen de personas. Está creando personas que tú las ves y son auténticamente reales pero no son de verdad. Entonces, cuando vemos ahora que se habla mucho de verificación de información y de fake news nos dicen que si seguimos unas pautas si buscamos información en los metadatos si hacemos tal otro nosotros vamos a estar 100% seguros de la veracidad o no de la información y muchas veces no es así. Nos acercamos un poco pero no siempre ya os he dicho que van a ser que sea un caso claro de manipulación que es bastante burdo y no es lo habitual. Como se quiera manipular bien y se quiere utilizar imagen falsa buena no es tan fácil detectarlo. Es un proceso muy largo y aparte de ser un proceso muy largo requiere una cosa de la que os hablo en muchos vídeos sobre verificación. Excavar. Nuestro trabajo es un porcentaje bastante amplio de excavación. ¿Y por qué? Porque en el proceso de verificación hay un porcentaje que puede ser un 60% de trabajo humano podríamos decir de labor detectivesca o de tener un método una planificación y de conocer cómo se verifica pero nos apoyamos mucho en la tecnología en todas las plataformas en todos los recursos OSINT de los que disponemos y que están saliendo para obtener datos y verificarlos. Entonces como tenemos ese porcentaje cada vez más grande de uso tecnológico tenemos que saber qué recursos hay qué tecnología OSINT está disponible y eso es excavar y eso es dedicar horas. El trabajo del investigador el trabajo del documentalista o el trabajo del verificador tiene un porcentaje importante de estudio que es excavar es conocer la red es saber qué nos ofrece para el campo específico que estamos trabajando de verificación pero el campo del saber puede ser muy variado por eso muchas veces os hablo de recursos que tienen que ver con el uso de industria de empresas o en este caso son recursos para la creación de imágenes que no existen. Tened claro que si investigáis tenéis que dedicar horas a excavar y tened claro que si verificáis tenéis que seguir un proceso y que muchas veces no vamos a llegar al 100% de certeza porque se crea este tipo de tecnologías que debemos saber así que tened todo esto muy claro cuando realicéis verificación de información. Bueno buscadores y para terminar os dejo una pequeña guía bastante general sobre el proceso de verificación específico de imágenes ya que al hablar de esta web de lo que estamos hablando es de un recurso que tiene que ver con la verificación en concreto de imágenes así que aquí tenéis el punto número 1. El proceso de verificación de imágenes lo podemos dividir en dos puntos. El punto número 1 que es la verificación del formato. La verificación del formato se refiere a eso al formato específico del archivo de imagen con el que estamos trabajando y cómo verificamos ese formato. Lo verificamos en dos vías. La primera vía es el análisis forense de la imagen que consiste en como he explicado en uno de los vídeos estudiar los metadatos que tiene qué información nos dan esos metadatos ver qué información podemos obtener de esos metadatos ver si ha sufrido algún tipo de modificación o de retoque a través de una serie de herramientas específicas que también hemos visto en otros vídeos y una segunda vía para la verificación del formato es la búsqueda inversa. La búsqueda inversa de imágenes nos permite saber cuál ha sido la trayectoria digital de la imagen la trayectoria en la red si tenemos resultados podríamos saber si ha estado en algunas plataformas o si ha estado previamente en redes sociales. ¿Esto qué nos indica? Pues nos podría indicar cierto grado de veracidad o no tendríamos que ver en qué plataformas ha estado si podemos ver cómo ha estado y qué información se ofrecía asociada a esa imagen pero sería un tema mucho más profundo del que hablar. Yo hablo de la búsqueda inversa en algunos vídeos y hablo sobre herramientas más adelante hablaré sobre en qué consiste la búsqueda inversa y cómo lo aplicamos a la trayectoria digital a lo que podríamos denominar una huella digital en la red. El segundo punto del proceso de verificación de imágenes sería la verificación del contenido del contenido de esa imagen y cómo verificamos el contenido verificando el suceso lo que está pasando en esa imagen si no se trata de en este caso como una imagen de un perfil de una persona. ¿Cómo verificamos ese suceso? Pues verificamos a través de la localización geográfica a través de la verificación horaria y la verificación de los protagonistas si se pudiera. Si supiéramos quiénes son los protagonistas que salen en esa imagen podríamos realizar una búsqueda específica y saber más sobre esos protagonistas y posiblemente sobre esa imagen. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dadle un like suscribíos al canal para darme apoyo y compartir la información y recordad que tenéis este vídeo en formato audio dentro de la plataforma iVoox nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima buscadores ¡Gracias!